Que, 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 quebra la vida moderna Linda, llámame, si te sientes triste Solo llámame y a ti llegaré Desde que ando estoy, regresar contigo Quiero verte de nuevo, mi amor Porque quiero perderme en tu cuerpo Y quiero darme su piel Quiero que mis sentimientos Se hagan amarme otra vez Quiero mirarme en sus ojos Niña, si quieres volver Si es que mi cariño extraña Linda, solo llámame Y aquí estaré Locos, para banderos Poder y energía para transformar el sol Solo llámame y a ti Llegaré Desde que ando estoy, regresar contigo Quiero verte de nuevo, mujer Porque quiero perderme en tu cuerpo Y quiero darme su piel Quiero que mis sentimientos Se hagan amarme otra vez Quiero mirarme en sus ojos Niña, si quieres volver Niña, si quieres volver Si es que mi cariño extraña Linda, solo llámame Y aquí estaré Solatijays.com